Vamos en primer término a situar adecuadamente lo que ha sido mi columna de esta semana titulada la inutilidad de la ONU. Yo con esto no pretendo, ¿cómo se llama?, desinflar las expectativas o las esperanzas, sino antes bien hacer una alerta. ¿En qué sentido? La vida humana y la vida política no ha de depender de las expectativas que pueda tener cada persona, cada individuo, cada colectividad con relación al comportamiento adecuado o inadecuado de determinados órganos que se crean como artificios para servirle fundamentalmente al bien común. Uno tiene que estar siempre atado a lo que bien se denomina el optimismo de la voluntad. Esto implica que uno, la expectativa o la esperanza que debe trazarse debe hacer relación directa con lo que uno está dispuesto a hacer o no hacer en función del objetivo que uno se propone. Obviamente es indispensable hacer un juicio de valor sobre la efectividad o eficiencia de los órganos de protección en materia de derechos humanos. Y aquí hay que estar absolutamente conscientes de que no ha sido para el momento actual el más efectivo, el más eficiente. Más allá de estos informes que son invaluables, son yo diría todavía más muy importantes para las víctimas, porque en primer lugar se les satisface lo que yo llamo el derecho a la memoria. Cada víctima, cada familiar de una víctima, lo primero que pide es explíqueme qué pasó, por qué ocurrió. Es fijar esencialmente una verdad. Luego, obviamente, tiene que sobrevenir la declaratoria judicial de esa verdad y sucesivamente la expectativa sobre las reparaciones debida. Pero lo primero es esto. Así que yo no desestimo el valor del informe. Debo decir más bien cómo habrán sido de graves y son de graves los hechos que han ocurrido en Venezuela que Naciones Unidas, que se ha comportado, esto sí debo decirlo de manera muy desagradable, con un patio de selectinaje de las izquierdas y de violadores de derechos humanos, no pudo ocultar ese informe. Ese informe, obviamente, es el producto de una misión independiente que en buena hora designa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero lógicamente, en el momento en que el Consejo de Derechos Humanos recibe ese informe, adopta una decisión que deja mucho que desear. ¿Por qué razón? Todos recordamos que 22 estados aceptaron y aprobaron afirmativamente la recepción del informe, en tanto que 22 estados se declararon, para decirlo en términos coloquiales, aunque no es la expresión adecuada para quienes estudian el derecho internacional, se declararon neutrales, se abstuvieron. Pues bien, yo debo decir lo siguiente, que cuando se sucede la Segunda Gran Guerra del siglo XX y concluye y se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945, previo a ese hecho, en 1942, los países aliados se reúnen en Washington y allí declaran de manera definitiva algo inédito en el mundo de las relaciones internacionales. Todo lo que vaya a ocurrir en lo sucesivo queda atado a un principio ordenador de carácter público, de orden público internacional, que es el respeto y la garantía de los derechos humanos. En ese momento cesa la guerra como forma de resolver las controversias entre los estados. Hasta ese momento, quienes enseñábamos derecho internacional, teníamos que dividir la materia, una parte dedicada al derecho de la paz y otra dedicada al derecho de la guerra. Eso ya no era posible después de 1945, porque se consideraba a la guerra como un acto de agresión, un ilícito. Y en ese momento, las neutralidades de los estados desaparecen. ¿Por qué razón? Porque nadie puede ser neutral ante la alternativa, ley, delito, bien o maldad. O sea, en esto no hay posibilidades de situarse en un punto intermedio. Yo no tengo por qué asumir una actitud frente al bien o frente al mal porque yo me declaro neutral o gris. En este sentido, entonces, cuando uno ve que 22 estados frente a crímenes de lesa humanidad documentados deciden abstenerse, eso simplemente significa que la organización que nació en el año de 1945 ha llegado en cuanto a su patrimonio intelectual al final. Y en esto no exagero. Hemos estado viviendo en estos últimos tiempos una suerte de pandemia global. Llamémosla primera guerra global virtual producto de un coronavirus. Y lo lógico es que frente a un desafío como este, que tiene carácter técnico y tecnológico, la sociedad global tecnificada de la quinta revolución industrial tenía que haber estado estrechada para tratar de enfrentar esa realidad, doblegarla y ayudar a la humanidad. Sin embargo, todos los gobiernos, todos los estados, todas las comunidades, todas las localidades han tenido que sortear esta tragedia por sí solas, entre aciertos y errores, con mayor o menor transparencia. Pero el mundo multilateral brilló por su ausencia, más allá de hacer una que otra declaración orientativa en relación con estos temas. Pero en definitiva, la realidad práctica es que cada estado, cada región, cada localidad ha tenido que resolver por sí solos. Entonces, por eso mi juicio de valor. Está el informe y es muy importante. Pero en segundo lugar, hay que tener conciencia acerca de esto, porque lo decía muy bien el Papa Ratzinger, no el actual Papa, el Papa Emérito, cuando en el año 2011, si la memoria me es fiel, hablaba ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué les decía claramente? Y se lo decía también, por cierto, en el año 2008 a los miembros del Parlamento Federal Alemán, la nación que sufrió el holocausto. Les decía claramente, hubo resistencia durante el nazismo por una sola razón, porque había conciencia acerca de lo que era la maldad. Y había conciencia de que había un derecho formal, pero que era injusto. Y recientemente le decía el mismo Papa Benedicto XVI, que es a quien me refiero, no a Francisco Reitero, decía ante Naciones Unidas, ustedes no pueden olvidar que el primer desafío que tiene la ONU por delante es la obligación de proteger a la humanidad, sobre todo en aquellos casos en donde los estados que se dicen muy soberanos, por omisión o por acción, no son capaces de sostener el respeto y la garantía universal de los derechos humanos. Así que ocurrido ese informe, yo no creo que tenga la sociedad venezolana hoy dispersa en diáspora hacia afuera y hacia adentro, otra alternativa que usar ese informe como una guía de lucha. No existe otra, porque esa es la guía de lucha para ponerle raya roja al gobierno y a todos los sectores internacionales que pretendan minimizar esa realidad histórica que ha recreado en pleno siglo XXI la tragedia del nazismo y del fascismo de mediados del siglo XX.